Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo Firme nomás A las cocas Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y esto es Grupo Ronde Y el compa Karim León Yayay Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siente que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor No te dejaré de amar Tal vez sea mejor Para los dos Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas Y mirabas las estrellas Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Yo quien fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Seré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde No te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias No valían nada Si supieras Como quisiera Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Casi catorce años sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje Trabaje y trabaje Tengo muchos días Que no miro el sol Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Aquel que no ha visto Aquel que no ha visto Una camioneta De migración O una deportación O una deportación O una deportación De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero Jardinero Cocinero Igual Me la rifo Dirán Anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quiera Soy amigo Y también Mexicano 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 Hasta el tope Y con mucho cariño Se parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza Y con mucho cariño La vida no es fácil Y menos Acá Lo que dicen No es cierto No más De acordarme Las miles De cruces Que viene El desierto Las noches Son tristes Pensando Y pensando En los que Se quedaron Si me pasa El tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo La cara Levanto Empinándome un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope El tiempo que paso Se lo llevo la vida Solo queda tu aroma Con la cama descendida Recuerdos Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza De que vuelvas? Y es que solo el sabor De tus besos Me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste En verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Aquí te voy a esperar mi amor ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza De que vuelvas? Y es que solo el sabor De tus besos Me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste En verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza De que vuelvas? ¡Arriba las tóxicas! ¡Bueno mi copacarín! ¡Pero pa' que se canse! ¡Cuidado! ¡Y puro grupo firme! Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le pasó Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida Va a sellar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Va a sellar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León y Grupo Firme Ahí nomás A las cocas Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar Aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas No pienso No hay No hay Tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Si ese tipo se ha atrevido a lastimar, no vale nada Si tú crees que él merece tus caricias, después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supieras como quisiera, agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera, por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde, que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante, se ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas, seré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias, no valían nada Si supieras como quisiera, agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera, por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde, que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante, se ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Deberías de buscar a alguien como yo Música Casi catorce años sin ir a mi tierra, ¿a dónde nací? Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome Y un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope El tiempo que pasó se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar Aquí te voy a esperar mi amor ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré Si piensas regresar ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? No, 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 no Tienes razones, voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a ser tu ex el tóxico El innombrable El innombrable Una pesadilla Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo, que abajo me pesa De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Estás aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste Este es el día más triste de mi vida El temernos de esconder El temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y cuando te marches Y no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar Terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós No te quiero ver llorar No me buscarás jamás Tal vez ya me fue Para los dos Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras No mereces justificante Si ha quitado el rime de entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón No eran extrañas No valían nada No valían nada No valían nada No valían nada Que sin piedra Que sin piedad Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Si ha quitado el rime de entre medio de una fiesta Si ha quitado el rime de entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa No valían nada No vale Casi catorce años sin ir a mi tierra a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero Yo cocinero igual me la rifo Dirán en mi ways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño De parte que al ir de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil Y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo La cara levanto Empinándome un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope I'm a fan de los que se quedaron Tejame un poco Es que no me miren Tejame un poco Y me guay un poco Tejame un poco ¿Es que no te Однако For I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired Trying to fill that void Or do you need more Ain't it hard keeping it so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll live beneath the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground I'll never meet the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now ¡Gracias! 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 Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo quien fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Hermino alenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa